Hoy pasó de todo. Pasó la política, pasó la economía, pasaron las discusiones, pasó el dólar, pasaron las medidas, pasaron las declaraciones. Y de todo lo que pasó, acá queda lo importante. Lo que queda del día, con Gabriel Anelo, hasta las 24, por Mitre. Buenas noches, bienvenidos. Después del fútbol, de Federico Bulos, de Gustavo Lombardi, lo que queda del día. Hoy nos queda un poquitito menos, claro, porque es jornada de eliminatoria sudamericana. Nuestros compañeros y amigos del Super Mitre Deportivo, el cual yo pertenezco, estuvieron relatando el partido de Argentina 2-Chile 1. Gran victoria de Uruguay también, buena victoria de Uruguay a Paraguay, al equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Se empieza a ilusionar los uruguayos también en clasificar al Mundial. El argentino hoy ganó sin Messi, es un dato, y se encamina a ser una de las grandes candidatas a ganar el Mundial. Lo vamos a estar analizando en el Super Mitre Deportivo esto después, pero jornada de eliminatoria. Mañana va a haber un gran partido entre Colombia y Perú, pero lo cierto es que la Argentina, con Federico Bulos y Gustavo Lombardi, aquí en Radio Mitre, acaba de ganar por dos tantos contra uno. Tenemos una agenda política y económica muy importante. Estamos, como siempre, con Mariana Martí. Hola, Mariana. Buenas noches. Hola, Gabi. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Rapidito las vías de comunicación? Dale, la gente se puede estar comunicando con nosotros, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, 1130030790, y si no, en el Facebook de la radio, facebook.radiomitre, y ahí nos pueden escribir. Como siempre te proponemos, ¿qué te quedó del día? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué noticia? ¿La victoria de Argentina? ¿Alguna cuestión económica? ¿Alguna cuestión política? Los Alud, ¿viste? Mendoza. Y en algunos lados, ayer contábamos en el Salta, digo, bueno, está loco, todo loco, todo loco, todo loco. Y nosotros también, por supuesto. Y queremos compartir esta locura con ustedes aquí en el aire de Radio Mitre. 23.15 en la República Argentina, 45 minutos nos quedan del día. Los vamos a invitar, ¿sí? A tratar de terminar el día de la mejor manera posible con estas noticias que hemos elegido. Ayer hablábamos de la embestida acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Contra el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy Matías Culfas, uno de los ministros del presidente de la República, cuestionó a los dirigentes kirchneristas que promueven el default. Es una irresponsabilidad, dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Salió el cruce, el kirchnerismo duro, o del kirchnerismo que solamente les interesan sus intereses personales. Parque del juego de palabras y la redundancia. Solamente al kirchnerismo le importa el kirchnerismo. No le importas vos, no le importo yo, no le importa a nadie. Solamente le importan ellos. Y defendió Culfas la negociación del gobierno con el Fondo Monetario para reestructurar la deuda. Esto decía Matías Culfas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que es mucho mejor para Argentina hacer un acuerdo, hacer un acuerdo que realmente nos permita seguir creciendo, a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo porque eso de por sí va a ser malo. Esa hipótesis creo que no se valida con la realidad. Lo que veo con absoluta claridad, yo te diría así, si las consecuencias de un acuerdo con el FMI, si el FMI no se estuviera pidiendo que hay que bajar las jubilaciones, que hay que echar a la mitad de los empleados públicos, que hay que bajar las jubilaciones, yo te diría, no, no, con eso esas condiciones es imposible cerrar. Yo no veo que eso sea hoy las condiciones del acuerdo. Rodríguez Larreta, el jefe porteño, no ayude y genere incertidumbre que Cristina Fernández de Kirchner hable en contra del acuerdo con el FMI. Claro, es lógico y lo mencionábamos ayer. El jefe de gobierno porteño además cuestionó los mensajes contradictorios del gobierno. Claro, esto queda claro quien gobierna, quien manda, quien toma las decisiones. Que un sector del gobierno, la parte de Alberto Fernández, quiere un acuerdo, lo están buscando y esa es la noticia de mañana, seguramente a primera hora donde vence la primera cuota y veremos qué es lo que va a pasar con Argentina, si va a pagar o no. Y mañana el FMI a primera hora también va a dar una conferencia de prensa contando cómo va el acuerdo, pero Horacio Rodríguez Larreta vuelve a la embestida contra Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo luego de las declaraciones de la dirigente del oficialismo que promueve el default. Ayer el kirchnerismo duro promovió el default, promovió su ideología ante la solución para la Argentina. Larreta decía esto. No ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento. Todavía no sabemos si se paga, si no. Los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. Y las declaraciones tienen lugar en momentos de definición muy importantes, sobre todo porque entre el viernes y el martes, como decías vos, Gaby, la Argentina deberá pagar vencimientos por 1.100 millones de dólares. Y en el mientras tanto, cortito, el dólar libre sigue subiendo. Sigue subiendo el dólar libre. Hoy tocó la divisa 223,50 pesos y la bolsa llegó a pagar 236 pesos. El Banco Central, en tanto, debió vender 100 millones de dólares por las presiones cambiarias y el riesgo país volvió a superar los 1.900 puntos. Digo, este coqueteo, falso coqueteo, a la Argentina le está haciendo mucho daño. Es indispensable y fundamental generar un acuerdo con el fondo y que otra vez los mercados vuelvan a tener confianza por los bonos y también para que no siga volando por los aires el dólar libre en la Argentina. Con Avalde Carrió, la coalición cívica, denunció ante la UEA el ataque del gobierno y Cristina de Kirchner a la Corte Suprema. Muchas veces nos habrán escuchado decir que más allá de enfrentarse a cinco jueces, a cinco abogados, a cinco personas, no se estaba luchando, peleando, cuestionando a cinco personas individuales. Se estaba cuestionando a la soberanía, a la Constitución, a la justicia de un país entero, a la soberanía argentina. Bueno, en este caso y esta denuncia que Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica, en la Cámara de Diputados, nos cuenta de qué se trata. Con los diputados de la coalición cívica nos presentamos ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para informar de un nuevo hecho que atenta contra la democracia, que intenta subvertir el orden constitucional, que es la marcha que está prevista para la semana que viene contra la Corte Suprema. Esto atenta contra la democracia porque un principio fundamental, que es la separación e independencia de los poderes públicos, que la Organización de los Estados Americanos reconoce en la Carta Democrática, se ve afectado. A los jueces de la Corte no se les exige la renuncia. En todo caso, en una República como la nuestra, se les promueve el juicio político y si hay causales y hasta en las mayorías, se los destituye. Pero esto es golpear a uno de los poderes del Estado que forma parte de la democracia. Argentina siempre noticia, España endurece las restricciones para el ingreso de turistas argentinos. Bueno, claro, el sin control de casos, aunque siguen bajando, hoy tocamos los 77.000 casos, ayer 88.000, y recordemos que la semana pasada estábamos en 120 y en 130, los casos están bajando, pero España volvió a endurecer las restricciones para los turistas que ingresen desde Argentina. A partir de ahora, solo podrán hacerlo quienes estén inmunizados contra el coronavirus con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Algunos me dirán, ¿y Sputnik? No. No, así es. No, no y no. No, Sputnik no, y las vacunas que son autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax. Y, obviamente, la Organización Mundial de la Salud suma a las chinas Sinopharm y Sinovac que fueron aprobadas por emergencia. Bueno, y por supuesto que el tema del día y la agenda en lo que queda del día tiene que ver con el fondo, lo que va a ocurrir mañana a la mañana. Primero, si Argentina va a pagar, los entendidos parecen decir que sí, y qué es lo que va a comunicar el fondo mañana, si ya hay acuerdo o no hay acuerdo, y si esto políticamente es una derrota para Cristina, porque salió fuertemente a bancar el default y quizás, si se llega a un acuerdo importante para la Argentina, quizás sea una derrota para Cristina Fernández de Kirchner. Yo le quiero saludar a Ricardo Robier, que es analista político, para charlar un poco de esta situación, cómo va a quedar parada la Argentina, qué es lo que cree que va a pasar mañana. Ricardo, soy Gabriel Anelo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, bien, siguiendo la noticia, todavía no hay nada confirmado. Claro, están dando vueltas por el aire y hay mucha expectativa, ¿no? Hay inversiones que parece que esto se ha resuelto, se ha hecho el cierre y que mañana se paga lo que había que pagar y que hay un acuerdo. Los detalles del acuerdo, en el caso que esto ocurra, no los conocemos. Claro, claro. Ahora, sería importantísimo para la Argentina, no solo por el acuerdo en sí y por pagar la deuda que se tiene, sino también, yo vengo diciendo, no sé si usted comparte conmigo, que este coqueteo, este tratar de arreglar y llegar a este acuerdo, le está saliendo muy caro en el día a día en la economía de la Argentina, Ricardo. Sí, bueno, acá existen dos posiciones, ¿no? Que tiene que ver, hay dos posiciones en todo. También hay dos posiciones respecto a si había que esperar o dilatar en la negociación o si había que haberlo hecho antes. Cuando estaba la pandemia en un momento de mayor dureza, digamos. Pero bueno, esas son opiniones. La realidad es que se hizo largo el trámite, pues lleva dos años el trámite. Y bueno, y ahora habría un acuerdo todo en potencial de lo cual no conocemos la letra chica del contrato. Según su experiencia, según su análisis, cuando el Fondo Monetario va a dar una conferencia de prensa, va a hablar sobre una situación de un país y una deuda, normalmente comunica un acuerdo, comunica que se está negociando. Digo, ¿qué es lo que comunica habitualmente el Fondo Monetario? Porque, a ver, los periodistas lo que decimos es, mañana el Fondo Monetario va a comunicar algo y va a comunicar, queremos que una buena noticia, o no siempre comunica buenas noticias el Fondo. No, no, es muy lacónico. El Fondo es un organismo técnico, político, sin duda, sin duda, porque es político por definición porque está integrado por los países. Entonces, obviamente los países tienen, cada uno tiene su gobierno y su política. Pero es muy lacónico en su funcionamiento. O sea, lo que usted está diciendo respecto a la expresión del acuerdo, seguramente va a ser, como siempre, es muy lacónico, va a ser mayor la comunicación de la Argentina que la del Fondo. O sea, el Fondo se va a dar como una comunicación, como si fuera una comunicación puramente formal, no le va a dar mayor relevancia. Es como un trámite, digamos, ¿no? Esa es la manera, el estilo que tiene el Fondo y que va a mantener y que además lo hace un estilo más institucional. Ricardo, más allá del acuerdo o no, mañana vence una cuota de Argentina. Argentina, acordando o no acordando, debería, según su percepción, ¿no? Claramente. ¿Debería pagar la cuota mañana? ¿O el pago de la cuota depende si acuerdo o no acuerdo como país? Y no conozco el detalle. Yo sí le puedo decir lo que yo supongo. Exactamente, eso es lo que le pregunto. Yo supongo que se va a pagar la cuota, que es probable que esa cuota se pague con el propio dinero del fondo, pero eso es posible que ocurra, o sea, con los derechos, que se le otorga el fondo a los países y que probablemente se, digamos, se pague la cuota con la misma plata del fondo, ¿no?, por decirlo así. O sea, perdóneme la interrupción, Ricardo, o sea que la cuota de mañana que se especulaba que salga de la Argentina, de las reservas, ¿usted creería que no salen de las reservas sino de la propia plata que el fondo va a prestar? Esto es posible, no es seguro, porque... No, no, está bien, es un análisis. En términos del stock de divisas, todavía hay divisas como para pagar la cuenta mañana. Lo que no hay divisas es para pagar la cuenta de marzo. No, esa no alcanza la divisa que hay. Porque de hecho también hay un vencimiento el 2 de febrero, creo, 2 o 3 de febrero. También el 1 de febrero. Enero y febrero estaría cubierto, el problema es marzo. Lo que no sabemos a esta altura, lo sabremos mañana, es si, digamos, esta cuota que el gobierno pagaría, la pagaría con el propio dinero del fondo o se prorroga. No, no lo sé. Eso ya es entrar en una especulación que no conozco. Lo que sí creo, que es lo que se ha venido comentando, es que el gobierno pagaría la cuota y que ese pagar la cuota se haría con el propio dinero que provee el fondo a los distintos países, que tiene un nombre ahora técnico que no me acuerdo, derechos especiales de giro, creo que se llama. Sí, derechos especiales de giro. Y sobre la base de esos fondos otorgados por el fondo monetario, se le paga la cuota al fondo monetario. Esto parece un chiste, pero es así. No, porque en definitiva, Ricardo, para facilitarse un poco a la gente, cuando hablamos del acuerdo del fondo, a veces como contador que tengo esa profesión, digo, es un asiento contable, es recibo un dinero, entra en la T de un mayor y por el otro lado me termina saliendo, porque en definitiva el dinero que me dan es para pagar la deuda. Entonces, eso es lo que yo a veces trato de explicar fácilmente para que la gente entienda, decir, ¿esa plata qué vamos a hacer? No, esa plata entra y en el mismo momento que entra, sale es un asiento contable, en la T, entran 10 pesos, salen 10 pesos, porque es lo que le pago al fondo. Inclusive el dinero materialmente no existe. Exactamente. Porque lo que hace es lo que usted acaba de decir, un asiento contable queda grabado en la computadora, queda grabado en el fondo y en el Ministerio de Economía, digamos, en los distintos lugares donde está la información de las tratativas con el fondo y queda como un asiento contable, como bien dice usted, y nada más. Acá no hay movimiento de dinero. Algunas teorías y algunos especialistas, Ricardo, también daban a entender que no estaba mal la posibilidad de que Argentina, aparte de la deuda, también pida, por su situación económica, también un adelanto de dinero. ¿Usted cree que la Argentina la pudo haber pedido? ¿Cree que el fondo, si Argentina la pide, puede acceder? Digo, yo debo 10, me dan 10, pero a la vez pido dos más porque necesito reacomodar mi país. ¿Puede pasar eso? Mire, teniendo en cuenta la deuda y teniendo en cuenta el cronograma de pagos que tiene la Argentina hoy, o ayer o anoche, digamos, porque no sabemos todavía cuál es el acuerdo, pero el cronograma de pagos que tenía la Argentina hasta ayer era un cronograma de pagos muy comprometido teniendo en cuenta la posibilidad de sus potencialidades argentinas en materia de la posibilidad de obtener divisa. Claro. O sea, la posibilidad de obtener divisa tenía que provenir o proviene, usted lo sabe, del comercio exterior. Exactamente. Por lo tanto, usted tiene que asegurarse un ingreso del comercio exterior tan importante, una relación de exportación e importación tan importante como para poder solventar ese cronograma de pagos. La realidad es que ese cronograma de pagos no podía ser cumplido por la Argentina tanto en marzo dijimos como si seguimos por adelante vamos a empezar a tropezar con las cuotas. Exactamente. Eso entiendo yo que es el paquete uno de los paquetes principales que estará dentro del acuerdo que o se hace un nuevo cronograma se estaba hablando de la posibilidad de darle más tiempo. Es decir, el valor acá no solamente el valor más escaso es el dólar sino que el valor más escaso es el tiempo. Exacto. Porque no dan los tiempos en el sentido de que no da el cronograma es muy ajustado para la dinámica comercial que tiene el país como para obtener los dólares suficientes para ir pagando. Exacto. Ricardo, y por último agradeciéndole de esta charla y esta explicación que nos da en el aire de Radio Mitre quiero ir más a lo político profundo y a lo político argentino teniendo en cuenta cómo salió casi a boicotear el kirchnerismo duro el acuerdo con el fondo porque cuando aparecieron ayer las primeras noticias de un acercamiento importante el kirchnerismo duro salió a decir que no era tan grave el default. ¿Es una derrota para Cristina este acuerdo con el fondo? No, no, para Cristina no. Yo lo escuché, en la introducción lo escuché. Mi opinión es que no, no para Cristina. Digo, sí para los sectores más duros pero no para Cristina que es políticamente pragmática. Cristina por más que tenga una ideología y que la exprese y que ayer en el discurso en Honduras la expresó y cuando puede la expresa también tiene un costado pragmático político muy sofisticado diría yo. Es decir, en un momento Cristina dijo hasta el momento que no estaba de acuerdo con la firma con el fondo. No lo dijo. O sea, no hay ninguna frase de Cristina que haya dicho eso. Claro. Sí, puso todos los reparos, todas las cuestiones que la ponen en una situación de espera en mi opinión. De espera. Muy bien. O sea, ella también va a ver la letra chica del acuerdo y actuará y opinará en consecuencia o no opinará o no o no. Pero sí actuará seguramente. La opinión o no tiene que ver con la actuación de ella y a veces como todos sabemos Cristina tiene un estilo donde los silencios son muy elocuentes. Los silencios hablan. ¿Cómo? Los silencios hablan, digo. Entonces, yo lo que le digo es que no olvidemos esto que le acabo de decir. Cristina nunca dijo que no había que arreglar con el fondo y lo acusó al fondo de muchas cosas, de muchas cosas. Pero nunca dijo que no había que arreglar con el fondo. Ahora, el problema es qué es lo que se arregló. Entonces, de ahí Cristina también tiene obviamente opinión. Por supuesto. Bueno, eso no lo sé que es lo que finalmente ella va a decir. Pero ella se mantiene en reserva. Es decir, es decir, nunca dijo no firmar con el fondo pero es crítica del fondo. Exactamente. Y por lo tanto, mañana puede ser crítica del acuerdo. Ricardo, ha sido un placer. Le agradezco mucho. Que tenga buenas noches, que termine bien el día. Buenas noches. Ricardo Roubier, es analista político ayudándonos a entender lo que va a pasar mañana y en vilo nos va a tener a la mañana temprano por supuesto aquí en Radio Mitre sobre este posible acuerdo y qué va a hacer la Argentina con la cuota que vence precisamente mañana el Fondo Monetario Internacional que decía Mariana en valores hace instantes. 23.33 en la República Argentina, momento del Mitre Informa Primero. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. Es la hora 23.33 minutos en Buenos Aires, el cielo despejado, la temperatura 18 grados nueve décimas. Principio de acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional es en el punto sobre el déficit fiscal que llegaría a cero en 2025. La diferencia era que la administración Fernández lo proponía para 2027 mientras que el organismo lo requería para 2025. El directorio del FMI se reunirá mañana a primera hora para evaluar el resultado de las reuniones. Gran triunfo de Argentina fue 2 a 1 en la altura de Chile con goles de Di María y Lautaro Martínez. Con este triunfo se consolida en la segunda posición en la tabla de eliminatorias con 32 unidades. En tanto, el conjunto trasandino suma 16 puntos y se complica su clasificación al Mundial de Qatar. Argentina llega a 28 encuentros invictos. Di María recordó a Messi y al técnico Scaloni ambos ausentes en el encuentro. contentos hicimos un muy buen partido sabíamos que no iba a costar por la altura el viaje llegamos mucho tiempo en el aeropuerto problemas y cosas y bueno creo que lo importante es que sacamos una victoria que el grupo sigue fuerte que seguimos creciendo partido tras partido hoy nos faltaba el mejor del mundo no estaba el técnico también otros jugadores que estaban positivos y creo que la victoria para ellos también. Malas noticias para Boca El comité de apelaciones de Conmebol rechazó el pedido de Boca Juniors de reducir la sanción a sus futbolistas e integrantes del cuerpo técnico por tal motivo la misma perdurará en el tiempo y deberán cumplir con lo establecido en un principio informó Carlos Torres Mitre informa primero El cielo despejado en Buenos Aires la temperatura 18 grados 9 décimas humedad 64% Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Lo que queda del día por Mitre Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz Llama tu puerta Y en las mañanas Más alto La largura De tu cama Y soy el negro Feliz de escuchar a Sergio Te quiero tanto Te quiero tanto Uno de sus grandes clásicos Sergio Deni siempre Nos ha traído con la música A lugares increíbles Y hablando de música Ahora vamos con Mariana A compartir algunas noticias Como siempre lo hacemos Pero atentos a una nota Que vamos a tener un ratito Porque vamos a llenar de música El aire de Radio Mitre Con alguien que seguramente Ustedes admiran tanto Como nosotros aquí En nuestra mesa De lo que queda del día Y hablando de noticias Seguimos en el mundo de la música Con Sergio Deni de fondo Porque Luciano Pereira Y Jorge Rojas Estuvieron cantando Es Cosquín Y tuvieron algunos accidentes ¿Qué pasó Mariana? Sí, el día de ayer En el Festival Nacional De Folclore de Cosquín Tuve de protagonista A grandes artistas Entre ellos obviamente Luciano Pereira Que tuvo una noche accidentada Debido a algunos problemas técnicos ¿Pero sabes por qué? ¿Qué pasó? Por la lluvia Las tormentas que había en Córdoba Que ayer también lo habíamos adelantado Hicieron que estuvieran miles de técnicos En ese momento Tratando de solucionar Ciertas cosas que no funcionaban Entonces tuvieron que cambiar Todo el repertorio Y lo más lindo de todo Fue que en un momento Que no se podía cantar Porque estaba todo complicado Él agarró su celular Filmó a la gente de Cojín Que bajo la lluvia Estaba ahí viéndolos Y dijo Cuando algún día Mis nietos me pregunten ¿Qué es el amor del público? Les voy a mostrar este video Y la verdad Fue muy lindo La noche siguió Y como a las 2 de la madrugar De la madrugar Recién Llegó Jorge Rojas Con su repertorio Y la gente no se movió Gaby Con la lluvia A las 2 de la madrugada Y escuchando a sus artistas preferidos Sergio Maravilla Martínez El boxeador bonaerense Sumó otra victoria Y renovó su sueño De pelear otra vez Una vez más Por el título del mundo Sí, así es En su cuarta presentación Desde su regreso A los cuadriláteros Sergio Maravilla Martínez A días de cumplir 47 años Derrotó por puntos En un amplio fallo Unánime Al británico Maculi Magoguana Así es como se dice A quien derribó dos veces Y de esta manera Renovó su sueño De volver a pelear Por un título mundial Seguimos con el deporte Hablamos del tenis Hablamos de Juan Martín del Potro Porque se viene el ATP de Buenos Aires Son horas decisivas ¿Para qué? Porque Juan Martín del Potro Estaría anunciando Que va a volver A jugar al tenis En Buenos Aires Sale el ATP Él está convencido De su vuelta Pero todavía sufre Algunos malestares En su rodilla Y en las últimas horas Tuvo que infiltrarse Para los entrenamientos Mariana Así es El tandilense de 33 años No compite desde Junio de 2019 Recordemos esto Y en las últimas semanas Aumentó la intensidad De los entrenamientos Pero Le reaparecieron Estas molestias En la zona operada Motivo por el que Todavía no hizo oficial Su presencia En el Argentina Open Ni tampoco En el ATP 500 De Río de Janeiro Que es justamente Una semana después Bueno y cómo no hablar De amor Con Sergio Dennis De fondo ¿No? Porque Brad Pitt Está nuevamente enamorado Habría encontrado Nuevamente el amor Uno de los galanes De los actores Más importantes De Hollywood Así es Brad Pitt Siempre da que hablar Se convirtió Desde hace ya mucho tiempo En uno de los hombres Más atractivos de Hollywood O por lo menos ahí Lidera en los primeros puestos Y por eso Que todas las noticias Que tienen que ver Con su corazón Siempre llaman la atención En las últimas horas Trascendió que el actor De 58 años Estaría comenzando Una relación Con Laikili Que es una cantante sueca De 35 años Que lo habría cautivado Aunque por el momento Dicen que Lo mantienen en secreto Parece que Son vecinos ellos Porque viven muy cerquita Uno del otro Y por eso Empezó a pasar Desapercibido Este romance Y ahora ya Muchos periodistas Lo empezaron a detectar Lo que queda del día De 23 a 24 Por Mitre Son todos en el van Allí es devotos De tu ruego Son todos peregrinos Peregrinos Y no señoras del lugar Son todos en el van Allí es devotos De tu ruego Son todos peregrinos Y no señoras del lugar Así serás Música Y tienen el segmento musical Y si no la producción Este Manu Amor Este Pupa Ellos eligen la música Y son partícipes De la música Y yo dije Si lo vamos a entrevistar A Jairo Yo quiero poner este tema Que es Virgen India Ahí lo estábamos escuchando Uno de sus discos 50 años Con Cacho Buenaventura Recordemos que Virgen India Es un tema Este De Jorge Cafrune ¿No? Con Marito González Que Jairo precisamente Lleva ese nombre También Pero aquí hacen una parodia Con Cacho Buenaventura Si es él y no es él Y en esto fui egoísta Porque es uno de los temas Predilectos míos Para con Jairo Y cuando yo les decía Seguramente ustedes Lo admiran tanto Como nosotros No tengo dudas Porque es uno de los Grandes Grandes artistas Que tiene la República Argentina Y para mí es increíble Poder saludarlo Como cada vez que me toca Entrevistarlo Porque tengo una admiración Profunda Jairo Buenas noches ¿Cómo estás? Gracias por atendernos Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Y bien? Muy bien ¿Vos cómo estás? Bien, bien Preparándome Para irme de viaje Bueno Venís saliendo El COVID El otro día Me enteraba Que no estabas En Cosquín Porque lo dijo Juan Baglieto Y después saliste A aclarar vos también Que habías tenido COVID Sí Tuve COVID Y no fui Tampoco al festival Del Chamamé A Corrientes Y tampoco A La Carlota Otro festival En fin Varias actuaciones Que no pude A las que no pude ir Por culpa de esto ¿Cómo la pasaste? Justo después De Jesús María Ajá ¿Cómo la pasaste Con el COVID? Bien, bien Fue totalmente asintomático Ah, mira Mira, qué bueno eso No tuve ningún problema Ahora tengo algunos Pequeños problemas Que son unos dolores Y demás Pero ya pasó todo Pero son ¿Qué sé yo? Son secuelas Según me dijo Mi otorrino Con lo que hablé hoy Me decía Que tenía un problema En un oído Sobre todo Y me decía Que son secuelas De COVID De COVID Ahora de un mes Sí No, no, no Decime Jairo Decime Que en un mes Tengo que hacerme De todas maneras Bueno, tiene que hacerme Como una especie De contacto Con el médico Ahí Completo Para ver como estoy Claro Creo que después Es conveniente hacerlo Después de un mes De haber pasado el COVID Este Jairo Aparte de ser Un extraordinario artista Es muy futbolero Todos conocemos Su pasión por boca Digo Perderse Perderse Cosquín Es como llegar Lesionado un boca arriba Porque digo Cosquín es Este El lugar El recital Bueno Córdoba Con lo que significa Córdoba para vos Jairo también Digo Es más o menos Graficarlo de esa manera O sea Me perdí el boca arriba No lo pude jugar Sí Bueno Yo tengo varios Bocas arriba No, no Por eso te digo Por eso Pero sí Es un lugar muy importante Cosquín Sobre todo porque Me permite Expresar Un modo Digamos Un estilo Que a mí me gusta muchísimo Que es el folclore El folclore es algo Que yo tengo incorporado Desde siempre De chiquito Es decir que No me cuesta cantar Samba Yo conozco el estilo No es que Que tenga que aprender Por ejemplo Cantar tango Sí Tendría que Va Tengo que Proponérmelo Y estudiarlo bien Y mirar bien Los fraseos Y todo eso Porque No es un estilo No es el estilo Mi estilo de música Pero El folclore Tampoco es Mi habitual Estilo de música Pero indudablemente Lo tengo incorporado Desde que nací Claro 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 Jairo Te tocó un año Pasado muy duro Por distintas situaciones Fue un año durísimo Primero con tu señora Después con La pareja de tu hijo O sea con la mamá De tus nietos Hoy Hoy la música Es tu sostén De vida Jairo Sí Siempre lo has sido Lo que pasa es que En estos casos Se nota mucho más Evidentemente Cuando te pegan Un golpazo Puñetazo Puñetazo Como eso Que te dejan Contra la cuerda Porque te deja mal Muy mal Lo de mi mujer Era una cosa Que no es que lo esperáramos Porque la verdad Es que decíamos Que no pasara nunca Por supuesto Estábamos Muy pendientes Y vivíamos todos Para Alrededor de ella Todos Los que estábamos acá Y los que están afuera También Muy pendientes Pero bueno Fueron 10 años De sufrimiento De mucho sufrimiento Para ella también Y bueno Y tenía que llegar Y llegó el momento fatal Y lo que fue Una sorpresa Fue El fallecimiento De Agustina Agustina Posesi Fue Un golpe muy duro Yo lo sentí muchísimo Bueno por ella Fundamentalmente Pero también por mis nietos Porque Ellos vivían con ella O sea que Estaban con ella Mi nieto De 16 años Estaba con ella En el momento que Que tuvo el aneurisma En fin Tuve una reacción Muy adulta Muy Muy madura Pero de todas maneras De verdad Sentido el golpe Ahora Están conmigo Están viviendo En mi casa Va Es su casa también Por supuesto Claro Claro Y para mí Es una alegría Muy grande Porque yo vivo En una casa Grande Muy grande Que se ha ido quedando Grande A medida que Mis hijos Se han ido yendo También Claro Entonces Entonces De alguna manera Ahora Dos de los Cuartos Que eran espacios Prácticamente vacíos Los ocupan Ellos O sea Estás haciendo De abuelo padre Con ellos allí No No Porque el papá Estaba siempre Con ellos Estaba permanentemente Con ellos Pero yo si Me encanta Ser su abuelo Yo tengo bien marcada La diferencia Abuelo padre Hijo Y nieto Todo eso Lo tengo muy presente Y yo sé Lo que significa Para ellos Un abuelo Y sé lo que significa El padre Y además No hay lo que Significa a su mamá Claro Y Jairo ¿Alguno de tus hijos Está viviendo con vos Más allá de tus nietos O estás con ellos Solitos? No Está Yaco También que va Y viene Porque está también Pareja con una chica Y entonces Va y viene Pasa mucho tiempo Acá con ellos Y Nos salva En muchas ocasiones Porque es un Muy buen cocinero Yaco Así que Y Jairo ¿Cómo es de cocinero Jairo? Yo te tengo Más o menos Ah sí Más o menos Más o menos Más o menos Cuando me pongo a hacer cosas Me salen más o menos Pero es que casi nunca Me pongo a hacer cosas Sin problema Y que Yo tenía Mira tenía una ventaja Muy grande Mi mujer Era una cocinera Increíble Hasta el punto Que A nosotros Cuando vivíamos Todos juntos Los hijos Y Nosotros dos acá No queríamos ir al restaurante Porque comíamos mucho mejor En casa Era una Era una Cocinera exquisita Era una Delicia comer Porque era Que se yo Cocinaba muy bien La comida española Pero además Se fue a vivir a Francia Y ahí aprendió muchísimo También la comida francesa Hacía unos platos Maravillosos Extraordinarios Tenía mucho gusto Y le gustaba mucho Además la cocina Estamos hablando con Jairo Su voz es inconfundible Tenemos el placer De tener un ratito Para charlar con nosotros Aquí en Gracias No, por favor Sabés de Sabés de la admiración Yo te escucho Todas las noches Te escucho Soy un fervoroso Ollente De tu programa Del programa deportivo Que hacen ustedes Que dirigís vos Aunque últimamente Tirás mucho Para los primos Te sigo escuchando Pero vos tenés Pero vos tenés Una ventaja Vos sabés De qué cuadro Yo soy hincha Así que Vos sabés De qué cuadro Yo te lo he dicho Así que Y vos sabés Que yo cada vez Que puedo Voy a verte A tus recitales Porque tu música Es fabulosa Y disfruto mucho Y la gente disfruta Y con el tiempo Sabés que a mí Me parece Jairo Cuando lo charlo También con mis viejos O con algún amigo Cuando me dice Hablaste con Jairo Qué bueno Digo No sé Porque es como el vino O sea Cuanto más viejo Cuanto más grande La gente te disfruta más Y seguís vigente Y la gente Te sigue disfrutando Jairo Yo creo que Es un momento De estos años Estos últimos años Los últimos dos años Fíjate vos Incluyendo El tiempo de pandemia Y todo eso Empezó un poquito antes Pero Incluyo el año de pandemia Es fuerte En 2020 Cuando empezó Que nos tenía todos Viste Como Turco En la neblina Estábamos muy perdidos Confundidos Ahora conocemos Un poquito más No es que tengamos Certeza Pero bueno Por lo menos Nos movemos Más o menos En espacios conocidos Pero aún entonces Te digo que Había una Algo extraordinario Que ha pasado Me empezó a pasar Algo extraordinario En todo sentido En la televisión En la radio Discográficamente En todo sentido En la gira Que empezamos Se abrieron los protocolos Para poder actuar en teatros Fue una gira Fantástica Una gira Muy bonita Una gira Que iba más allá De un reencuentro Claro Hicimos Veinticuco actuaciones Pero en todos los lugares Fueron Muy exitosas En Córdoba Hicimos Otro Cuálito Viste Una cosa Íbamos a hacer dos Y terminamos haciendo Uno Y terminamos haciendo cuatro Y se iban agregando funciones Y hubiéramos podido seguir A no ser que Ya estaba ocupado Ya el quinto día Con otro cantante Jairo Pero bueno Y nos pasó en todo Aquí en el ópera Hicimos tres óperas En fin Fue fantástico Yo quiero Y tuvo un gran éxito También tu disco ¿No? También lanzaste el disco Que tuvo Un disco Un disco que me regalaste El cual lo tengo guardado Con tu firma Este Digo Tuvo mucho éxito Ese disco también Si, si Tuvo mucho éxito Tuvo mucha repercusión Porque era un disco especial Porque eran los 50 años de música Porque había muchos invitados Muy especiales Muy importantes también La producción era muy importante Era un disco presentado Con una clase extraordinaria Por el gran trabajo De la diseñadora De Jimena Díaz Ferreira Que hizo un trabajo extraordinario Pero además de eso Yo creo que No sé Fue un disco Que se vendió muy bien Además O sea Físicamente Fue un éxito también Claro Se vendieron muchos discos Jairo Sentís A ver Tengo que caer En las cosas feas En las cosas feas que pasaron Pero lo quiero agarrar Del lado lindo Sentís que Ante Ante estas situaciones Que te tocaron vivir Que ya las dijimos Sentís que la gente Sos un tipo muy querido Sos un tipo muy entrañable Por la gente Y en el ambiente Todo el mundo te quiere Jairo Sentís que la gente En el momento Que vos necesitabas La gente te abrazó Sintió en ese momento Cuando pasó lo de tu mujer Cuando pasó lo de la mamá De tus nietos La gente te fue abrazando Y te iba acompañando En ese momento Difícil de tu vida Muchísimo Lo sentí muchísimo Fue un sostén Continuo Y extraordinario Mira Pero extraordinario La cantidad de De mensajes Y de Bueno Los saludos en la calle Incluso cuando Voy a Salgo muy pocas veces Soy muy raro Yo por eso Viste Cuando te dicen De quedarte en tu casa Confinado por lo del COVID A mí no No se falta Yo me quedaba igual En mi casa siempre Pero quiero decir Cuando salgo Voy a la esquina Que se yo Salgo Voy a Acá a tres cuadras En Vicente López Donde vivo Y todo el mundo Viste La palabra de De apoyo De aliento De cariño De aliento De cariño Hace mucho afecto Lo noto muchísimo Y lo agradezco tanto La verdad es que lo agradezco tanto Porque No sé lo que hubiera pasado Sin eso Viste Es un momento tan fuerte Que Viste Por ahí Es un resbalón Del que no te levantás Claro 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 Yo sabes que Viste que nosotros Hacemos muchas comparaciones Con el fútbol Y muchas veces Al futbolista Nosotros le preguntamos Más allá de la trayectoria Estás en tu mejor momento Cómo lo evaluabas Este momento En tu carrera Digo La verdad que Insisto con esto Y no me voy a cansar De decírtelo Que sos un artista Extraordinario Este Que has pasado Por los escenarios Más importantes No de la Argentina Sino también del mundo Pero que este momento Tuyo es muy fuerte Es muy fuerte Y me surge eso De Estás en uno de tus momentos Más convocantes De tu carrera Teniendo en cuenta Tu trayectoria Sí Seguro Seguro Pero antes decía Antes que Haciendo como un Ha habido como un Revolucido Extraordinario También Empezamos a trabajar Empezó a trabajar Con nosotros Silvia Ferro Que es de Agente digamos De prensa Aunque ella no es Agente de prensa Productora Pero Y Silvia Y Silvia Es una locomotora Entonces Era impresionante Y sabes que Renodamos un poco Con la forma De hacer las cosas Es decir Antes Yo recuerdo Que claro Yo he pasado Por todas las etapas Imagínate Con el tiempo Que llevo cantando Por todas las metodologías Todos los métodos Promocionales Existentes Y demás Pero se había abandonado Un poco eso De ir a todos los medios Ir a todos Y hacer todas las entrevistas Esto Bueno se había abandonado Un poco eso Había un poco de Que se lloró Un poco más selectiva La cosa Se había transformado En algo casi antipático ¿No? Y la verdad Que con ella Relojó un poco El entusiasmo Por hacer Absolutamente todo Entonces Creo que ha sido Una Algo Extraordinario Y veo Con mucho Con mucho Rebocijo Que muchos cantantes Que están haciendo Ahora también A la realidad De un disco Para todas partes Y yo creo que Ha sido un camino Abierto De una manera Por supuesto No indispensable Pero sí No caída No buscada Pero Lo hemos hecho Con toda sinceridad Y ha salido Y ha salido muy bien Yo creo que eso Ha sido mucho El contacto con la gente Es muy importante Si vos no estás ahí No salís Y demás Qué sé yo Te caes en un ostracismo Y después Es muy difícil De recuperar Sacar la cabeza La superficie Mañana vas a estar En Mar del Plata En el paseo Al Drake Que es totalmente Al aire libre Digo Mañana cuando te subís Al escenario Para hacer el primer tema O tocar los primeros O los primeros acordes ¿Seguís sintiendo Ese mismo cosquilleo Que el día que debutaste? Ese mismo No sé si la palabra Es temor Pero quizás Emoción Placer Si es una mezcla De todo eso Pero además Tengo un Ahora en este momento Tengo un miedo Tengo miedo Y no pienso en otra cosa No pienso en otra cosa Y mirá que el show Está armado Está aceitado Como lo hemos hecho En muchos lugares Tengo músicos Extraordinarios Un grupo muy sólido Funciona como un reloj O sea que Tenés que sentirte Rescaldado Y sin embargo Hay esa sensación No de inseguridad Sino un Un poco de angustia Un poco de ansiedad Cuando debes salir a cantar Que después Se aplaca un poco Cuando empezás a hacerlo ¿No? ¿Y eso por qué Jairo? ¿Por qué te vino eso? ¿Por qué tenés esa sensación? Pero yo creo que A todos nos pasa un poco Porque lo que hacemos nosotros Es una explosión Irónica En el escenario Después de todo ¿No? Y estás ahí Cantando En un espacio Tan extraordinario Como el escenario El escenario Es un lugar Increíble A veces te parece chiquitito Parece que no vas a entrar en él Y a veces te parece infinito ¿No? Estás solo Yo con la iluminación Con los iluminadores A veces trabajo Espacios de sombra Para estanderme un poco También Hay momentos En que necesitás En el ópera La última vez En el último ópera Que estuve Canté una canción Por ejemplo Por ejemplo Las cosas que me han pasado Además De las que me hablaban Pero solo están ahí Están muy fracas Están ahí todavía Y Canté una canción Que era muy entrañable Para mujeres Porque una de las últimas canciones De las que habíamos compuesto Con Daniel Salzano Que le gustaba mucho Bueno Y cuando terminé Cantar la canción Arranqué Siempre cantar la otra canción Y no me salía la voz Mirá Y vos sabés que me quedé En silencio Me quedé Me decían por los auriculares Que usamos nosotros Me decían Los sonidistas Del costado Del monitoreo Me decían Salía al costado Venía al costado Del escenario Vení tomar agua Descansé un poquito No pasa nada No pasa nada Me alentaban De todos lados Incluso mi hijo Ya me se preocupó mucho Y me decían cosas Por los auriculares Yo no Le decía Que no hago la cabeza Que quería quedarme ahí Mirá Fueron como Cinco, seis minutos Y un silencio total Pero un silencio total En el teatro Claro No hubo una mosca En el teatro Y el teatro estaba repleto Eso es Algo que valoro muchísimo Cuando me sentí Bien Probé fuera del micrófono Le dije Ah, ah Y empecé a cantar La siguiente canción Y salió Y la gente aplaudió Pero en esos momentos De cinco minutos O seis Fueron una eternidad Parecían una eternidad Me mostraron Un respeto tan grande De parte de todos Claro, claro Por supuesto Que me emociona De solo contártelo Me emociona muchísimo Este Y a mí me encanta Que logremos tener Este clima al aire Jairo Yo te quiero preguntar Si en algún momento Se te cruzó Yo sé que le cantás A tu familia Que le cantás A la vida Que le cantás Al amor De tus nietos De tus hijos En algún momento Ahora en el último tiempo Se te ocurrió Preparar O tenés pensado Preparar Alguna canción Para Teresa Que fue tu compañera Y es tu compañera De toda la vida En esas cosas Tan hermosas Que haces Es posible Es posible que salga Alguna cosa De todas maneras Las canciones Cuando se componen Son fruto De la inspiración Y la inspiración Nace De las cosas Que te emocionan De las personas De los Que se yo De repente Alguna cosa Te emociona muchísimo Vas a un museo Ves un cuadro Una exposición Lo que sea Y te emociona mucho Y después Dos o tres días Después se te ocurre algo No tiene nada que ver Con lo que viste Totalmente distinto De lo que viste Pero que te ha Provocado una emoción Interna Un estado de ánimo Digamos Que es el fenómeno Que llamamos inspiración Y así que sí Por supuesto En una situación Como esta No desecho Para nada La posibilidad De escribir una canción Jairo Aparte de ser Un extraordinario Músico Cantor Entrañable persona Aparte de ser Futbolero Incha de boca Te gusta mucho La pintura Estás pintando Estás haciendo cosas Estás pintando De vez en cuando Mira En mi cabeza Ya tengo tres Exposiciones armadas No sé si voy a llegar A hacer la mitad de una Pero Si yo le voy a decir A mi cabeza Todo lo que me propone Me volvería loco Pero sí Vos sabés que Este tiempo De la pandemia Me agarró Con mucho entusiasmo Para hacer eso Para hacer las cosas Que me gusten Y demás Yo dije Bueno voy a tener tiempo Para hacer tal cosa Para hacer tal otra Y arranqué Con un entusiasmo Te digo Desbordante Bueno así como Fue desbordante El comienzo Se fue desinflando Todo Mentalmente Porque vas perdiendo El entusiasmo Te gana el desánimo Porque la situación Las noticias Esto y otro Hasta que decidí Bueno tratar de Aislarme Aislarme Solo Sin que te lo digan Aislarme solo Mentalmente Y tratar de Pensar En otras cosas Y bueno Me gusta mucho leer También Lo que había perdido También el gusto Por la lectura Fíjate vos En pasar los libros Y no los terminaba Claro Y yo creo que todo eso Se lo atribuyo A la pandemia Porque esto me pasaba Antes de que sucediera El fallecimiento De Teresa Y de Agustina Y ahora En estos últimos días Y en los últimos 20 días En un mes Una cosa así He empezado a leer De nuevo Y con un gran entusiasmo Y veo que sí Que voy para adelante En los tiempos Aislarme Estoy leyendo un libro En francés Que me encanta Y un libro Que me encanta En París Además O sea que hablo El libro habla De lugares que conozco Claro Te transporta muy fácilmente Te trasladas un poco A los lugares Que te va contando El escritor Y es muy bonito Me gusta mucho Con eso paso Bastante tiempo Estoy terminando De escribir Ya la estoy corrigiendo Una autobiografía Y eso ya está terminado Y la Tengo Bueno Tengo que Corregir el final Y nada más Ya está todo hecho Sabés que me Que me encanta Que estés vigente Que me encanta Que estés haciendo cosas Que me encanta saber Que vas a estar En Mar del Plata Que vas a estar El 6 de febrero En Tuay ¿No? El Festival de la Música Y Danza Y el 18 El Luque ¿No? Sí Y el Luque Que es una fiesta Bueno las dos Tú ahí Es una fiesta Extraordinaria También Y la de La de Luque Es una fiesta Muy tradicional Son 48 años Son 48 años De la fiesta De los Piamonteses Claro Tenés razón Es extraordinario No sabés Tira la casa Por la ventana Los Piamonteses Todo lo de la gringada Es impresionante Es impresionante Muy linda La fiesta Yo he cantado Varias veces Ahí Bueno Las ciudades Y pueblos de Córdoba Ya no se recorrió Varias veces Claro Y ahí Bueno Siempre me gusta Estar ahí Y me recibe Siempre también Y qué sé yo Así que voy Estoy muy contento De recuperar Digamos La actividad Plena A partir de mañana Y el día 10 También creo que Volvemos a Mar del Plata Qué bueno 10 de febrero Jairo Sabés que te Casi que te quiero ya Y te admiro Y me encanta Y me encanta Hablar con vos Y cada vez que vos Tenés un ratito Y yo también Digo Vamos a charlar con Jairo Algunos dirán ¿Por qué hablas siempre con Jairo? Porque me encanta Me encanta escucharte Y a mí me encanta Hablar con vos También lo sabés Te lo he dicho Lo sé Y te lo agradezco muchísimo Porque a mí me enriquece mucho Y creo que a la gente También le gusta mucho Escucharte Y sabés que Te voy a decir algo Creo que a la gente Y a mí por lo menos Nos gusta escucharte Feliz Y me parece que eso Es lo más importante Bueno Quiero decirles entonces Para reasegurarles Digamos Que estoy Me siento muy feliz Me siento muy feliz Porque me siento muy acompañado Y tengo Sustente gente Que me quiere mucho Gracias Jairo Como siempre Un beso Y un abrazo Enorme Maestro De la música Gracias Gaby Muchas felicidades Y Arriba Boquita Dale Vamos Vamos Un equipo lindo Vamos No me hagas enojar Chau Chau Un abrazo Claro Hasta que empiece A rodar la pelota En el Super Mitre Deportivo Seguimos en Lo que queda del día Con Gabriel Anelo Por Mitre Te presentamos La nueva Quilmes Doble Malta Hecha con dos maltas amigas Y eso Mis queridos amigos Es lo que hace que esta cerveza Tenga más cuerpo e intensidad Porque así Son las amistades acá Doble Malta Doble sabor Doble Malta Hecha con dos malta Hecha con dos maltas amigas Hecha con dos maltas amigas Y eso Mis queridos amigos Es lo que hace que esta cerveza Tenga más cuerpo e intensidad Porque así Son las amistades acá Doble Malta Doble sabor Bebé con moderación Prohibido a su venta Menores de 18 años Las noticias Los reportajes Las primicias Lo que queda del día En Mitre Ya no te podemos decir Lo que queda del día El programa se llama Lo que queda del día Pero lo que tendremos que decir Es que ya arrancamos Un nuevo día Y queda un montón Del día Esto está recién arrancando Pero con Mariana Martín Y con mañana Te vamos a contar Cómo viene el día Para hoy Temperatura Pura humedad Y también se acerca El fin de semana Mariana Se acerca el fin de semana El día de mañana De hoy Viernes 28 La mínima es de 17 La máxima va a ser de 27 Va a estar algo nublado Pero va a ser un día agradable Realmente así va a ser Sábado y domingo La temperatura empieza a subir Un poquito El sábado la máxima Va a ser 29 El domingo 30 Los dos días Van a estar parcialmente nublados Pero nos van a dejar disfrutar De a poquito Empieza a escalar la temperatura ¿La pasó bien? La pasé muy bien Me encantó Jairo Me encantó Me alegro mucho Ojalá que a ustedes también Mariana Martín Mi compañera Hasta mañana Hasta mañana Gaby Nuestra producción El señor El amor La señora Pupa Que hoy andaba con mal de amores Pero todo se va a solucionar El señor Chaleco Véteres Y dije eso y nada más Porque si habló La historia se complica El señor ¿No podía decirlo? Si Si Está muy bien No pasa nada Javier Federico Manejando la nave Señores nos vamos El himno nacional argentino Y después Todo lo que dejó El partido de Argentina La eliminatoria Y me empecé a soltar Me pedían Soltate 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 Soltaron a la fiera Gracias Hasta mañana Que tengan un gran día Que tengan un gran día Soltan a la fiera